hola a todos soy IFC Potter bienvenido a este nuevo vídeo que como veis el vídeo de la lista justito a punto que ya va a entrar en vigor la nueva lista de aquí a final de año 2014 aprovechando con el día 30 de septiembre hoy día de mi vigésimo quinto cumpleaños ya tengo edad de plata voy a aprovechar para grabar el vídeo así para que veáis cuál es el formato que nos espera de aquí a final de año aquí tenéis arriba la dirección de la página web donde podéis consultar siempre la lista oficial 100% actualizada como veis aquí updated a 25 de septiembre de 2014 aquí tenéis toda la lista vale prohibidas no hay nada limitadas hay alguna que ahora vamos a ver semi limitadas también hay alguna y han quitado a tres algunas más como ya sabéis la lista la podéis ver aquí yugio-card.com barra en barra limitado la podéis ver aquí pero yo os la voy a enseñar aquí en esta página en esta foto que tengo preparada os la voy a enseñar y os la voy a ir nombrando carta por carta como he dicho no hay ninguna prohibida y simplemente hay limitadas semi limitadas y deslimitadas a tres vamos a empezar con la lista la primera el bulbo glow up bulb el bulbo el bulbo nuestro amigo el bulbo el bulbo parece ser que no excava sino que el acto de de coger la carta y tirarla no se considera excavar salvo que hagan una reimpresión de la carta por ahora no salvo que hagan reimpresión como digo no está confirmado todavía el bulbo cantante lo revimos tirando la primera carta la parte superior etcétera muy bueno para sincronizar dos veces ha vuelto a uno para ver qué podemos jugar con él jugaremos yo creo el archifien el mítico hay un tutorial por youtube o no por youtube no en un foro no lo he visto pero me lo han enseñado o sea no lo he encontrado pero me lo han enseñado que hay como hacer combos con el mazo infernity y hay 82 combos diferentes una barbaridad vale el archifien lo han limitado porque con ese te impide hacer los combos el mazo a infernity estaba siendo muy poderoso así que en mi opinión hay otros mazos que deberían ser tocados también pero han decidido que el archifien pues se limita para no colocar todo atrás y seguir buscándote cartas como la barrier y demás pues han decidido ya que salen nuevas cartas de archifien pues limitarlo para no dar tanto juego si seguro que al principio del vídeo me imagino que la habéis visto la lista pero estáis viendo esta carta que estoy con el ratón señalando raigeki ojo cuidado ojo cuidado raigeki pero llevo jugando desde 2000 oficialmente desde 2006 2007 y yo creo que ya estaba prohibida o sea raigeki quien iba a pensar que iba a volver raigeki sabéis lo que ha pasado que todo el mundo tenía raigekis por ahí los regalaba los tiraba vete a saber lo que hacía con ellos porque esta carta no iba a volver estando el darkhall una carta que no iba a volver nadie pensaba que iba a volver seguro que nadie iba a acertar porque antes podía volver la heavy storm el monster reborn o la giant trunade la tormenta gigante o sea tormenta gigante el tornado gigante que devuelve la mano o el monstruo renacido pero no han decidido que vuelva raigeki destruye todos los monstruos que tu oponente controle así por la fase boca arriba boca abajo me da igual como estén paca todos a la vez es como un torrential pero mágica ya la conocéis vamos raigeki que ha pasado pues que ha subido el precio como la espuma pasaba de valer céntimos a valer 7 8 euros estaba en raro debate el pack también pues ha valido está empezando a valer 7 8 euros mínimo mínimo y no la encuentras le de yendari ya ha pasado a valer 15 euros y no valía más que uno porque esa carta no le iba a tocar y se esperaba que trisula volviera así como el ocg pues no no ha sido trisula sino raigeki gran carta ya veremos ya la veremos ahí igual han cambiado darkhall por raigeki o veremos darkhall y raigeki en el mismo mazo veremos qué pasa de aquí a final de año yo creo que no se quedará mucho tiempo soul charge ya esta sí que la acertaba soul charge es demasiado poderosa mazos juegan dos incluso tres tirando demasiado que la robas y gastas vida para reivir hacer extid o sea carga de alma es demasiado poderosa reives todos los monstruos que quieras del cementerio y pierdes mil por cada uno de ellos era un monstruo terrible a la bestia entonces ha estado muy bien para vender dragon legends ahora que ya se ha pasado el tiempo de dragon legends han dicho venga ya a uno no tenía sentido semilimitarla porque muchos mazos jugaban dos así que prohibirla tampoco tiene sentido por ahora puede que en un futuro si abusan de ella la prohíban no creo por el momento pero nunca se sabe qué pasa con la gran k así que limitada está muy bien y para los mazos shadow el fusion pues como lo he visto el ices de madrid aquí en mi país abusaban también de la super poli porque mirror match shadow contra shadow artifact contra shadow artifact pues empiezas a bajar windas y construct por la cara entonces han dicho hey ojo cuidado que estos están abusando de la super poli como no puedes responder a nada con la super poli porque no te deja pues han dicho venga limitarla porque es muy cheta entonces han tocado cartas de chetas a bajar el ritmo y cartas viejas como bulbo y regeki que son más viejas para volverlas a poner para ver que jugamos con ellas vamos a semilimitadas a dos el gale blackwing igual pasa como el tsukuyomi o la maga de la fe que dan vuelta a poner a tres o sea blackwing no topea no se ven torneos y así se ven torneos pero no topea algunos random te puede ganar te puedes perder contra él no se sabe entonces el gale le han puesto a dos a ver si a alguien se le ocurre cómo enchufarlo por ahí ojo cuidado que el gorz está también a dos el gorz tiene su peligro el gorz a dos ya antes era gorz y tragoedia ahora hay dos gorz gorz a dos es lo que hace cuando no tienes campo o sea ni péndulos ni nada tu campo libre lo bajas y si ha sido por el ataque pues invocas una ficha con el mismo daño que te has comido ha sido por efecto pues la invocas y el otro rival se come el mismo daño gorz a dos desde que salió que fue 2008 por ahí en un pack especial de ya no me acuerdo cómo era el battle pack no era un pack especial muy antiguo que salían cartas comunes y demás pues salía la carta promo que era gorz y valía su dinerillo porque solo se encontraba en ese pack de promo y directamente salió limitada o sea antes de que saliera ya dijeron que iba a ser limitada porque era muy poderosa entonces pues ya ahora por fin la han semi limitado a ver también que se nos ocurre la profecía de la transmigración que casualmente a mí me ha llegado una hoy yo me he pillado una aquí que la tengo ultimate es que como la vi que la habían semi limitado hace unos días pues me he pillado una ultimate está en alemán pero bueno para lo que me ha costado que me ha gustado tres eurillos y está perfecta pues me ha salido muy barata primera edición por supuesto me gusta eso pues lo que hace es devuelve dos cartas de los cementerios no hace falta ni que la lea porque me las sé de memoria recoge dos cartas de los cementerios de cualquiera de los cementerios puede ser uno y uno y tal y las devuelve a los mazos y ya está y cada vez se hace en cadena pues a cosas que revivan etcétera etcétera nunca ha estado limitada no está mal pues ahora la han semi limitado a ver que se le puede hacer como nadie abusa de ella tampoco no se llevan muchos side decks pues se juegan otras cosas de side decks pues han decidido semi limitarla a ver que se ocurre la gente ¿no? si ven que no tira pues la acaban poniendo tres como casi siempre pasa this fire tregua ¿vale? volteas los efectos de volteo no se activan etcétera etcétera y al adversario 500 puntos de daño por cada monstruo de efecto también era para jugar a turnos también era de side deck o chain burn no hacía gran cosa así que yo creo que es lo mismo que el gale o la profecía de transmigración simplemente a ver que se le ocurre a la gente o a ver si hay algún mazo que se le ponga a dos y yo creo que a tres ya no volverá porque para el mazo chain burn sí que le da mucha guerra entonces sí que contra shadow quizá como niega los efectos de volteo me parece entonces pues vamos me parece a ver creo que no se activan los efectos de volteo pero no sé exactamente lo voy a mirar con mi móvil porque no quiero cambiar la pantalla del ordenador como estoy grabando con el computer con el ordenador no quiero cambiar la pantalla sino que la voy a buscar aquí en el móvil que la tengo muy a mano this fire vamos a ver un segundito aquí está this fire cambia todos los monstruos se pone defensa a boca arriba y los flip effects vale flip effects solo los flip igual que el royal command solo niega los flip eso dijeron o sea no todos los shadow niegan sino solamente los que pone flip aquí pone flip effects are not activated entonces pues siempre está el misterioso efecto de si los monstruos que pone cuando esta carta es volteada boca arriba si se activa como es una carta vieja que ha sido reeditada por última vez en SDMMM o sea no sé cuál es el de momias de zombies o de máquinas machine my game creo que es y rp02 pues entonces no tiene texto nuevo así que habrá que ver qué pasa con los monstruos que se voltean pero no son flip effects cualquier duda la preguntáis por los foros o en los comentarios del vídeo y alguien nos responderá porque siempre para este tipo de torneo nosotros nos miramos las reglas y cada juez principal aplica la regla que le da la gana así que quiere porque si no hay confirmación oficial se aplica la que quiere vamos a seguir el lobo ladra el lobo ladra 3 que pasa me salió visteis el lata el vídeo del lata si no lo habéis visto miradlo me salió el lobo ladra que pasó que lo abrí el miércoles pasado y el jueves salió la lista vale y el lobo ladra valía el wolf bark valía 2 euros por ahí equivale a 3 dólares menos qué pasa que no valía nada porque estaba tocado entonces ahora han vuelto a poner a 3 y el precio se ha disparado ha llegado hasta a valer 12 euros a 10 8 menos mal que me lo compró un amigo y se lo pude vender a él pero ha subido el precio directamente exponencialmente tiene infinito ha subido el precio pero ahora ya ha vuelto a bajar un poco porque la han vuelto a poner a 3 mazos firefix gracias para combar pim pam pim pam no sé qué quieren combar con eso volver a darle un poco de juego a los firefix maga de la fe por lo que os comentaba la maga de la fe estuvo prohibida se limitaron no recuerdo si estuvo semi limitada total que han visto que la maga de la fe no se juega para el formato no la lleva ni dios yo no la he visto y mira que arbitra torneos internacionales y demás no la he visto nunca formato es muy lento y han dicho coger de una mágica quien quiera llevarla que se meta las que le dé la gana porque se va a ralentizar va a setear y va a perder la invocación normal han dicho a 3 en cuanto llegue el momento que se abuse de ella con alguna cosa sin querer que sacan alguna cosa que abusen de ella la volverán a tocar pero como decía los cuyomi lo mismo han enviado cartas que han estado a 1, 2, 3 y ahí se ha quedado más cosas estas dos últimas cartas el refuerzo del ejército y el fórmula sincron qué nos quiere decir la gran K con esto nos quiere decir que el shooting quasar dragon está a punto de salir en el pack que saldrá me parece en octubre, en noviembre, no recuerdo exactamente cuándo estoy trabajando y estoy con muchas cosas en la cabeza y casi no tengo tiempo de nada de hecho no tengo tiempo casi de nada grabar este vídeo ya me supone media hora de mi tiempo más maquetarlo y subirlo pues que el mazo de quasar, perdón, el promo de quasar está a punto de salir en esta lista, si no recuerdo mal antes de final de año ha salido, no sé la fecha exacta y quasar dragon, pues ya sabéis que es bajo un fórmula sincron y otros monstruos sincrono cantantes y demás y el rota 3, o sea guerreros gratis, pero qué es esto, o sea esto ha limitado, ya era un abuso semi limitado, en evil zone que yo lo juego más que uno sobra porque solamente juegas castor a 2 ya era bastante abusillo, iba a decir sí, pequeño abusito, sí y a 3 qué es, si casi te puedes montar el mazo te le da de 2008 o sea, está volviendo todo, qué pasa, refuerzos a 3, estamos locos o sea, a coger guerreros a bestia, o sea, a tutti, a muerte guerrero, aquí es guerrero, pam, 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 buscadores joder, el rota 3 es un abuso y sobre todo con el mazo nuevo va a salir y si el combas con plantas algo va a haber, de aquí a final de año algo van a montar con los rotas con las fórmulas y con el quasar, segurísimo pero segurísimo, y con el shadow, topeará shadow y topeará esto, seguro y lo mismo que la fórmula, la fórmula sincron cantante sincronía de nivel 2 cuando es invocado por sincronía robas una carta y en el turno del oponente vas a hacer sincronía con él entonces, cuando antes de la main phase vamos, cuando antes de entrar en battle declaro entrar en battle, pues eso está renunciando a la main phase 1 ahí activas el efecto de fórmula sincron haces el sincronía y el oponente sigue en la main phase 1 debido a las reglas, de esas se aplican así entonces, pues están diciendo que gratis bajas cualquier otro sincron pam, pam, y ya bajas el quasar y el quasar es casi jodidísimo de quitárselo por no decir imposible, es muy jodido de quitárselo porque te mete ahí opciones y te niega básicamente de todo si no sabéis lo que hace, ya la podéis buscar en wikia bueno, pues eso ha sido todo lista, curiosa donde las haya seto donde las otras porque está bajando, como veis aquí arriba está bajando el nivel de algunas cartas el regeki, a ver que la gente que lo juega a dos, a ver que se invenda bien la gente con estas cartas y a tres, pues esta que no se juega esta para volver a resucitarlos y esto para vender quasar a tutti la data o el promo, lo que salga con quasar para vender, a tope luego volverá a caer, pues seguro espero que os haya gustado el vídeo muy mal, seguidores no sabíais que era mi cumpleaños esto lo tengo en twitter así que ya me estáis felicitando pero si no lo sabíais porque lo tengo solamente en facebook y solamente el facebook es para mi gente conocida para twitter lo tengo todos los suscriptores y seguidores obviamente ahí no pones la fecha de cumpleaños porque no hay ninguna opción pero bueno, os lo perdono le dais dedo up espero que os haya gustado la lista a partir de mañana, 1 de octubre de 2014 empieza la lista hasta el 31 de diciembre de 2014 todo este año vamos a jugar con esta lista dedo up me podéis seguir en twitter comentáis lo que queráis en los comentarios de youtube lo compartís en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por verlo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima